Empezamos nuestra enseñanza el día de hoy La semana pasada Dimos la palabra ¿Cómo se construye la Casa de Israel? ¿Cómo se construye la Casa de Israel? Y esta semana es ¿Para dónde va la Casa de Israel? ¿Ok? La semana pasada ¿Cómo se construye la Casa de Israel? Y aprendimos Cómo verdaderamente es que nosotros debemos edificar nuestra fe Porque es importante que hagamos estas enseñanzas así Por lo que ustedes vieron ahorita de testimonio Porque allá afuera hay gente que está esperando el mensaje De una manera clara, buena y organizada Ese testimonio va a empezar a borbollones a nivel mundial Entonces los que ya son de la Casa Deben empezar a tener un espíritu afable Y ya no deben de estar pensando en ustedes Ya deben dejar esa forma egoísta De querer que se le atienda a usted Usted ya conoció el Reino Usted ya sabe que es esta Casa Y ya se le entregó lo que somos Usted ya tiene que evaluar Nosotros en el camino del Eterno Cuando fuimos llamados a grandes propósitos de Dios Nosotros no podemos frenarnos Por el pensamiento de uno, de dos o de tres Cuando sabemos que tenemos que recoger a millones de ovejas De la casa perdida de Israel Y estar uno esperando Hermano le gustó como yo predico Y se sintió bien hermanito Usted que lleva 15 años conmigo Se sintió bien No Usted ya debería estar allá afuera predicando Y trayendo gente al Reino Y buscando las hojas perdidas de la Casa Israel Yo soy el hombre que el Eterno estableció Para una unción de traer personas Usted solamente debe Pedirle al Eterno que Reciba esto mismo Esta misma pasión de llevar el mensaje Porque siempre tenemos que pensar Es en el que no conoce No pensar en el que ya conoce Les hemos dado herramientas investigativas Les hemos enseñado como buscar en la Torah Como vivir los mandamientos Y todavía quieren que lo llevemos así en la manito Para que no se enojen Y no se vayan de la congregación No es así Tenemos una responsabilidad espiritual De hablar la verdad Para que la gente venga con esta pasión A recibir la verdad Y la verdad Y la verdad no es buena La verdad no No gusta mucho Porque choca en nuestra mente Pero En MC Hay una firma En MC Hay una forma De hacer las cosas Y es una forma Directa Y es una forma Hebrea Y es una forma De hacer las cosas Con autoridad Con responsabilidad Y con carácter Y eso es lo que nosotros Queremos imprimirle A todo hijo de Dios Que tenga el carácter del Mesías ¿Para dónde va la casa de Israel? Esa casa que tenemos que construir Bajo los fundamentos correctos Que son las palabras de los profetas Las palabras de los apóstoles Siendo el Mesías mismo La roca angular ¿Para dónde va esa casa? Ahorita el hermano decía Yo sé que hay algo más Y le informo a la casa de Israel Que la casa de Israel No va para el cielo Si a usted le enseñaron Que la salvación Es para llevarlo al cielo Le enseñaron bien mal Ay este pastor Con las que sale siempre Si Porque la casa de Israel Es una promesa Que el eterno estableció Para un lugar Y las personas Que están aprendiendo A pensar de manera hebrea Tienen que enfocar Su pensamiento En los propósitos Del Dios hebreo Que estableció las cosas De una forma Y empezar a salir De una rutina religiosa Que nos enseñó Un poco de cosas Que no son acordes A la verdad A la palabra De pronto Lo que voy a enseñar Hoy Va a tambalear El sistema de fe De muchos Y para que eso Se tambalee Lo primero que tenemos Que hacer es Orar Cierre sus ojos Ahí donde está Padre celestial Y glorioso Yo te doy las gracias En esta hora En el nombre poderoso De Yeshua Que toda persona Padre Hijo tuyo Que tenga tu ADN Israelita Padre Que reciba esta verdad Padre Sepa que viene De parte tuya En el nombre de Yeshua Padre Yo te pido Y te suplico Que todo espíritu De mentira Que ha establecido Una fortaleza mental En tu pueblo En esta hora Sea llevada cautiva A la obediencia Al Mesías Padre Y que salgamos De todo engaño Que salgamos De toda mentira Que salgamos De toda condición Padre Que nos lleva A estar mirando Las cosas De forma contraria Que nosotros Sepamos correctamente Poner los ojos En tu reino Y en tu justicia En el nombre de Yeshua Yo te lo pido Prepara Los corazones Padre Para poder ver La verdad Que tu has establecido En tu escritura En el nombre poderoso De Yeshua Hamashia Te lo pedimos Amén Y Amén Conocimos La base Y el fundamento De la casa De Israel La base Y el fundamento De la casa De Israel Son tres patriarcas Abraham Isaac Y Jacob Hombres De carácter Hombres Que fueron Establecidos Para que Para que Se gestara Una nación Detrás de ellos Y eso No es fácil Amado hermano Tener uno La capacidad De guiar A un pueblo De millones De personas Y el privilegio Que tiene Un nombre De Dios Cuando lo Escoge Para soberana Misión Y en este Tiempo El eterno Ha escogido Un Mensaje Y las personas Que adoptan Ese mensaje Van a cumplir Con una misión ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama Necesita ir a esa raíz? Usted Necesita ir a ese Fundamento Porque lo que Aprendió En su denominación Lo dejó Seco Lo dejó En la mitad Del camino Y podría Usted tener Los dones Y talentos Que usted dice Wow Este es un Ministro Yo lo que voy a hacer Es un ministro De Dios Pero llegó el día En que te sentiste Seco Y que los dones Y talentos Que tenías No avanzaron Y te quedaste ahí Pastor Va a pasar algo Con ese tipo De personas Si Se está abriendo Una ventana Para ir a otro Nivel superior De conocimiento Y entender Que el llamamiento Es irrevocable Que los dones Son irrevocables Y que Dios Determinó usarte Y el te va a usar Ahora en este nivel Es importante Tener Claro Cuál fue la promesa Para ese pueblo Que fue lo que Se le dijo A Abraham A Isaac Y a Jacob Con respecto A ese pueblo Porque la promesa Que se entregó Se mantuvo De generación En generación Se cambió Una palabrita Se cambió La otra Pero sigue siendo El mismo fenómeno Y es necesario Que nosotros Entendamos Que esa promesa Aún Está vigente Donde se va A establecer La casa De Israel Todos estos Que están siendo Rescatados Por el mensaje Redentor De Yeshua Van para el cielo Van a caminar Eternamente Sobre las nubecitas Y los jardincitos De flores Que nos han mostrado O no hay tal cielo Y no hemos entendido Lo que significa La alegoría De la palabra Cielo El reino De los cielos No hemos entendido Que es un hebraísmo No hemos entendido Que para no pronunciar El nombre de Yahweh Y decir siempre El reino de Yahweh Entonces se decía El reino de los cielos Pero no era El reino de los cielos Era el reino Del que vivía En los cielos El reino de Yahweh Y ese reino de Yahweh Tiene un lugar Que el estableció No es el reino De los cielos Y vamos para el cielo Las raíces hebreas Nos hacen aterrizar Dejamos de parecer Esos Si super espirituales Yo he hablado Con hermanos Que conocí en el mundo Y hablaban duro Y recio Fuerte Firme Y se convierten Ay si hermanito Si es que ya Gloria a Dios Yo ya Yo ya me convertí Hermanito Pero vos no hablabas así Ay pero el Señor A uno lo cambia tanto Él no te va a cambiar La forma de hablar Él te cambia Las palabras Con las que hablabas Él te cambia Las intenciones Con las que hablabas Eso se llama Cristianizar la carne El eterno Lo que quiere hacer De ti Es que la esencia Que el estableció En ti Ahora sea llena Del conocimiento Del eterno Y usarte Como tú eres Él te va a usar Como tú eres Usted no tiene que cambiar Su forma Esencial de ser Usted tiene que cambiar Fue lo que le enseñaron En su mente Y enseñarlo Con la potencia Que usted tiene Porque el cielo Sufre violencia Y solo los violentos Arrebatan las bendiciones Que es esa violencia De la que habla La palabra El estar peleando No Habla del movimiento Que se ejecuta En un rebaño Para salir Del corral Al abrevadero Y empiezan Las ovejas Así Alborotadas Porque son 800 ovejas A salir por una Puertica chiquita Y como van a ir A beber agua Y a comer pasto Eso se quieren Como el famoso Black Friday Eso Haga de cuenta Usted vio los videos De como entran Por un televisor De 20 pulgadas Y estripan Y estripan a los niños Así Salen las ovejas Con violencia A buscar lo que quieren A eso se refiere El término Hay momentos En que se necesita Esa fuerza Que tú tienes Esa proyección Pero para la gloria De Dios Para la gloria De su plan Y de su propósito Y estos tres hombres Abraham Isaac Y Jacob Tenían ese ímpetu Esa masculinidad Para lograr el propósito Esa fuerza Usted se imagina Abraham peleando Con los cinco Reyes Que les mochó La cabeza Por allá Ay hermanito El eterno le bendiga Córrese que yo le voy A dar machete Era un guerrero Era un guerrero ¿Cómo le parece La escena Del profeta Samuel El profeta Samuel Que creció En el templo Que desde chiquito Lo entregaron Y va y le dice A Saúl ¿Por qué Desobedeciste La voz De tu Dios? ¿No te dijo Que mataras Todo lo que había En esa nación? ¿Por qué dejaste Al rey vivo? Y no espero Ni la respuesta De él Y sacó La espada De ese profeta Y suácate No le dijo Hermanito Perdón Me acabo de convertir Yo soy muy dócil Perdón No Nos han vendido Una idea De un cristianismo Que se aleja Mucho de la realidad Del pueblo de Israel Que quiere conquistar La tierra Que tiene que recoger Al pueblo de Dios Levantes En hombres De Dios Y vivan Como los hombres Que Dios Los estableció Pero con el conocimiento De él Ese es el llamamiento La promesa Que el eterno Estableció Para ese tipo De hombres Para hombres Con carácter De cumplir Las promesas Del eterno Lo dice En Génesis Capítulo 12 Cuando estamos Estudiando la paracha Hoy decíamos En el estudio Ah y otra cosa Usted quiere paracha No se la vamos a dar Aquí los sábados A las 7 No señor Es a las 9 de la mañana Por internet Ay pastor Pero no volvió A predicar paracha No voy a predicar paracha Hasta que el eterno Me diga Volve a predicar paracha Usted quiere estudiar paracha 9 de la mañana En la internet Ahí nos metemos 4 o 5 horas A estudiar paracha Se conecta gente De todas partes Pero la gente De Miami No se conecta Y se les pone Bien cómodo Todo Lo único que tienen Que hacer Es prender el teléfono Y ingresar La promesa En Génesis Capítulo 12 Entonces Yahweh Le dijo a Abraham Vete Haré de tu tierra De donde naciste Y de la casa De tu padre A la tierra Que yo Te mostraré Haré de ti Una gran nación Que es lo que Él va a hacer La semana pasada Hablamos Cómo se edificó Esa gran nación Cómo estás Fundamentada Pero estoy Hablándote De la promesa Que todavía Está vigente Y haré De ti Una gran Nación Y te bendeciré Y engrandeceré Tu nombre El nombre De Abraham Será engrandecido Y el nombre De toda su descendencia Que es Israel Será engrandecido Porque Serás Bendición Serás Una bendición Él y toda su descendencia Que va a ser Nosotros Seremos Una bendición Que toda Persona Que se nos acerque Diga Que bendición Haberte conocido Que bendición Tener lazos Contigo Que bendición Que bueno Sería eso Y esa es la promesa Que el eterno Tiene para los Descendientes De Abraham Que digan Wow Tú eres Una bendición Tú eres Una bendición Bendeciré A los que Te bendigan Ojo Pueblo De MC Toda persona Que a usted Lo quiera bendecir Usted recibe La bendición Fulanito Mira Te traje Estos cinco dólares Aleluya Amén Gracias Que el eterno Te bendiga El que salga Con la cosita Que no Gracias Yo no los necesito Ese es un orgulloso Ojo Que eso es un espíritu De orgullo El que no recibe Así le pongas Lo que tú quieras Ponerle Pero el que no recibe Es orgulloso Porque cree Que no necesita Y eso es orgullo Usted recibe Mira te traje Estos zapaticos Gracias hermano Que el eterno Lo bendiga Así no le gusten Usted se lo regala A otro Lo ponen en la casa Un tiempo Pero reciba ¿Por qué? Porque el eterno Dice que al que Te bendiga Él lo bendecirá Entonces cuando usted No recibe la bendición Le está cerrando La bendición al hermano De Pero también reciba Porque si usted No recibe Le está cerrando La bendición A su hermano Bendeciré A los que te bendigan Y maldeciré A los que te maldigan Toda esa promesa Diga conmigo Es vigente Estamos viviéndola ¿Por qué se los digo? Ahorita se van a dar cuenta Porque este año Es tremendo Y desde el 29 de noviembre Usted no sabe En la que usted se metió El 29 de noviembre Usted entró En una era histórica Y usted ni se ha dado cuenta ¿Qué fue lo único Que hizo Abraham? Partió Abraham partió Así termina la enseñanza Él dice En ti serán benditas Todas las familias De la tierra Y Abraham Partió Abraham dio el paso Y empezó a caminar Cuando nosotros Venimos al eterno Y a este conocimiento Que es lo único Que tenemos que hacer Avanzar Avanzar Caminar Y eso no lo hace Cualquiera ¿Quién lo hace? Gente De carácter Gente que dice Yo voy Por esa promesa Porque El que prometió Es fiel Para cumplirlo Usted le creía Al eterno Porque esa promesa Hoy Es vigente Después de estas Ocho charlas Ya entendemos Que esa vigencia Me pertenece Y que las palabras Que están En ese segmento De la escritura Que fueron dichas Hace Cuatro mil Quinientos años Aproximadamente Se hicieron Una realidad Hace setenta años Pastor ¿Cómo así? Sí El 29 De noviembre De 1947 A puerta cerrada Firmaron Un documento Donde esa promesa Se activaba Con todo el potencial Legal A nivel mundial Pero solamente El 14 De mayo De 1948 La sacaron Al público O sea que Desde el 29 De noviembre Esta semana Que pasó Hasta el 14 De mayo Del próximo año Los ojos Puestos En Israel Ojo con lo que Se va a mover De ahora en adelante En Israel Porque ya nosotros Somos Israel Si usted Sigue mirando Que es lo que Va a pasar En Cuba Si usted Sigue mirando Que es lo que Va a pasar En Venezuela Está bien Desubicado Porque usted Ya es Israel Usted tiene que Tener puestos Los ojos En la nación Que se formó En esa fecha Isaías 66 7 Y 8 Eso fue Una palabra Profética Que estaba Establecida Isaías 66 7 Y 8 Cuando lo tengan Me dicen Amén La quiero leer Desde el 7 Para que tengamos El contexto De lo que se está Viviendo a nivel Mundial Antes de que Tengas dolores De parto Y antes de que Surjan tus dolores Ella dará Luz Un varón ¿Quién ha oído Cosas Semejante? ¿Quién ¿Quién ha visto Tales Cosas? Porque Dará A luz La tierra En un solo Día ¿Nacerá Una nación En una Hora? Pues Si Sion Tuvo dolores De parto Y dio a luz A sus hijos ¿Cuándo fue eso? 29 De noviembre De 1947 Ese día Fue el parto Pero Mostraron al niño El 14 de mayo Apenas hizo la dieta La señora Ahora si les muestro Al niño Aquí está el niño Que nació Y lo hicieron Públicamente El 14 de mayo De 1948 Eso tiene que ver Todo con nosotros Si nosotros Somos descendencia De Abraham Y si usted Se convirtió A Israel El convertirse Al Mashiach Es la puerta Para que usted Se ha injertado Al olivo verde Cultivado Que se llama Israel La función Del Mesías Ustedes ya la conocen Porque la venimos Contando Semana Tras semana Que esa Manifestación De Yahweh Haciéndose Carne Y muriendo En el madero Y derramando Su sangre Era con el único Propósito De recoger A las ovejas Perdidas De la casa De Israel Y ya la nación Se estableció Y resulta Que usted Tuve el privilegio De nacer En el año 60 En el año 70 Del siglo pasado De ahí Empezamos a nacer Yo creo que El más viejito Soy yo Del 71 Nos tocó En este tiempo Vivir Esta bendición Tan grande Este es el tiempo De esa bendición Y como que El pueblo Del eterno Que ya conoce Esta información Siguen dormidos Como que Y que irá a pasar No que irá a pasar Que estás haciendo En este momento Que estás haciendo En este momento Tan importante De la vida Nació Israel Legítimamente Y desde el 29 De noviembre Hasta el 14 De mayo Estamos cumpliendo 70 años Y ese 70 Neurálgico Neurálgico En aquellos Que creen En el mensaje Redentor Neurálgico En aquellos Que están esperando La manifestación Del Mesías Salmo 115 16 ¿Por qué es Neurálgico Pastor? Lo va a leer En el Salmo 115 16 Porque yo Necesito Saber Para dónde Va la casa De Israel Si toda esta Redención Es para Mandarme A mí Para el cielo A caminar Entre las nubes Y disfrutar Del paraíso Terrenal No, no Del paraíso Porque la palabra Correcta es Paraíso Terrenal ¿Dónde es el paraíso? Aquí en la tierra No en el cielo Los cielos De los cielos ¿Son de quién? Muy bien Leal usted mismo No vaya a decir Vaya fui a oír Un pastor Colombiano Que nos vamos Para el cielo Está loco Loco usted Que está esperando Que se lo lleven Para el cielo Los cielos De los cielos ¿Son de quién? Pero Él le ha dado La tierra ¿A quién? Así Él estableció La historia Desde el principio Ahora Vamos a seguir Versículo Por versículo Entendiendo Para dónde Va este Israel Y por qué Es importante La función Suya aquí Salmo 37 11 Devuélvase un poquito Ahí en el mismo libro Salmo 37 11 Para que Acabemos de tener La claridad Del mensaje Como dice su Biblia Los que Los mansos Los justos Los pobres De espíritu Aquí lo pusieron En la pechita Muy Simplón Porque pusieron Los pobres Heredarán la tierra Pero ¿Qué clase De pobres? ¿Qué clase De pobres? Entonces Tenemos que ir A Mateo 5 5 Para conocer Esos pobres ¿Ok? Porque si yo me quedo Con que Los pobres Heredarán la tierra Entonces Hagámonos bien Pobres Para que nos Den tierra ¿A qué se refiere El versículo Que los pobres Heredarán la tierra Y se regocijarán Por la abundancia De chalón De paz Mateo 5 5 5 Dice Dichosos Los Mansos Humildes Pobres De espíritu Porque Ellos Heredarán ¿Qué van a heredar Los humildes? ¿Qué van a heredar Los mansos? ¿Qué van a heredar Los justos? ¿Dónde están Los humildes De los justos Y los mansos? Usted no va a heredar Ningún cielo Usted va a heredar La tierra Y si usted Lograr al menos Tener en cuenta La grandeza De lo que es Poseer tierra Que el único Sueño americano Que todos tenemos Es sacar El bendito Morgue Y no nos Importa Hacer lo que sea Con tal de que Tengamos un Morgue Y entramos En la dinámica Americana Y de todos Los países Todo el mundo Queriendo tener Hombre Hombre Que rico Uno tener Su casita Hombre Que rico Y el eterno Te está prometiendo Que te va a entregar Tierra Pero no Un dos por uno Tierra Tú vas a heredar La promesa Que le hice Abraham Te voy a entregar La tierra Y no es un Morgue Es una promesa Que hay Guardando por ti Hagamos un poquito El balance El calvajomer Utilicemos Este calvajomer Raro aquí Si me interesa Tanto tener Un dos por uno Aquí en esta tierra Como será Tener la grandeza De la promesa De la tierra Que le dio A su pueblo Y los más Canosos Más rápido Les va a llegar La promesa La verdad Porque el que Muere en el Mesías Resucitará Primero Punto Por eso Pablo decía El morir Para mí Es una Él conocía Todo esto Todas las Promesas Por las Que yo He Vivido Predicando Este mensaje Se van a cumplir Por eso Para mí El morir Es ganancia Una persona Que está Clara En el reino Pues si nos Tocó Irnos Mija No fuimos Que más ¿Qué más vamos a hacer No fuimos Si el eterno Se quiere glorificar Con esta enfermedad Con esta situación Que sea su gloria Pero si me tengo que ir Me voy Para mí Para mí El morir Es una Pero es que nos han inyectado Por esas pantallas De televisión Tanta cosa Del mundo Que nosotros Creemos Que sin este Mundo Este mundo Va a desaparecer Como usted Lo conoce Y se va a establecer El reino Milenial El rey Viene a reinar En esta tierra Y junto con él Todos aquellos Que se sentaron En lugares celestiales Con él A reinar Pero donde es el reino Ahorita se lo leo Ahorita se lo leo Porque no es Me voy a ir para el cielo Esa frasecita Ya había unos Conalitas otra vez Para allá No, no, no Espérate Sigamos leyendo Mateo 25 Del 31 al 34 Mateo 25 Del 31 al 34 Y seguimos En esta expedición Donde es Que se establece La casa de Israel Para donde va La casa de Israel 25 31 al 34 Dice la palabra Pero cuando El hijo del hombre Venga Ojo Que es cuando El hijo del hombre Que Venga En su gloria Y todos Sus santos ángeles Con él Santos ángeles Va a venir Va a venir con ángeles Entonces se sentará En el trono De su gloria Cuando se va a sentar En el trono De la gloria Diga cuando venga Cuando se va a sentar En el trono De la gloria Cuando venga Y todas Y todas Las naciones Todas Se reunirán Delante De él Y él Separará A la una De la otra Como el pastor Separa A las ovejas De los cabritos Yo sueño Con que él Diga Toda la nación De MS Chalón Internacional Hágasen A este lado Ahí van a brincar Más de uno Ay pastor Yo era de ahí Acuérdese Yo iba Yo iba ¿Se acuerda? Yo sueño Ese día Padre Toda la nación De MS Chalón Internacional Hágasen Aquí A mi derecha Ah padre Gracias 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 porque Yo les enseñé Padre Para que estuvieran ahí Gracias porque Nos diste este privilegio De darles este mensaje Gracias porque No nos desviamos Porque lo que digan Los hombres O las instituciones Sino por lo que Tu palabra establece Y recibe Confirmación Del ruag Del espíritu Pero tú no puedes decir Que estás recibiendo Revelación Y caminando por el espíritu Con una vida desbaratada Que el espíritu Es uno solo Y el espíritu Siempre te guía A la verdad El espíritu Siempre te guía A hacer las cosas Correctamente El espíritu No te pone En vacilación El espíritu No te engaña El espíritu De Dios Es uno Y esa forma De pensar Es la que lleva Al pueblo De Dios A recibir La promesa Del reino Versículo 33 Ah no En el mismo 32 Como el pastor Separa las ovejas De los cabritos 33 Y colocará las ovejas A su derecha Y los cabritos A su izquierda Luego el rey Dirá A los que estén A su derecha Vengan Benditos de mi padre Hereden El reino Preparado Para ustedes Desde antes Del establecimiento Del mundo Él no les dice Ya están todos aquí Los que se hicieron A mi derecha Ok miren para arriba Vámonos a heredar El cielo Que fue Ahí no dice eso Él vino a sentarse En el trono acá Estableció su trono Se paró Y se paró Y dijo Vengan para acá Reinar Donde fue establecido El reino En esta tierra Así lo dice La escritura Es muy importante Que nosotros Nos pongamos En ese lugar Pero hasta ahí Usted me dirá Pastor todavía ahí No me queda claro Que ese lugar Sea aquí abajo Entonces vámonos Para Lucas capítulo 1 Que ahí va a decir En qué lugar es Y no se le olvide Mientras lee Lucas capítulo 1 El padre nuestro ¿Qué dice El padre nuestro? Muy bien Se lo saben Venga a nosotros Tu reino Entonces mientras que Usted lee esa palabra No se le olvide El padre nuestro Y dice en Lucas 1 Del 30 al 33 Y aquí va a surgir Una pregunta tremenda Entonces el malaj Le dijo A Miriam No tengas miedo Porque has hallado gracia Ante el ojín Y aquí Concebirás Y darás a luz Un hijo Y le pondrás Por nombre Yeshua Este será grande Y será llamado Hijo del Altísimo Y Yahweh el ojín Y Yahweh el ojín Le entregará El trono De su padre ¿Qué le va a entregar? El trono De su padre David Es decir Que en el mismo lugar Donde se sentó David Ahí se va a sentar Ese rey Y donde se sentó David Y reinará Sobre la casa de Y que hemos aprendido Que quien es la casa de Jacob Aleluya Aquí está la casa de Jacob Aquí hay tribus De la casa de Jacob Y reinará Sobre la casa de Jacob Para siempre Y su reino No tendrá fin Eso es una promesa Establecida Y ustedes Nosotros Reinaremos Juntamente con él En un reino Que no tendrá Fin Ese es El valor de la promesa Pero recuerde siempre Padre nuestro Venga a nosotros Tu reino Padre nuestro Venga a nosotros Tu reino Y hágase su Hágase su voluntad ¿Y cuál es la voluntad? Los mandamientos Del eterno Si usted no guarda Mandamientos Dice la escritura Que usted es un mentiroso Y la verdad No está en usted Así lo dice la escritura Muy bien Ahí lo veo bien Estamos predicadores Como cañón Así tenemos que ser Bendito el eterno Sigamos Sigamos Corroborando Por la escritura De que ese reino Es aquí Ah viene la pregunta Pastor Venga Entonces los testigos De Jehová Tienen la razón De que el reino Va a ser aquí Si Esos que se mantienen Así Los sábados A las 7 de la mañana Tienen la razón En esa área El reino Va a ser En esta tierra Después tocamos Ese tema En otra charla Inteligente Porque cuando usted Estudia la escritura Como se debe estudiar Sin ese fenómeno De defender Mi denominación Defender Mi iglesia Lo que esta línea Doctrinal Enseñó Luteranos Calvinistas Y toda esa Parafernalia Que nos han montado Religiosa Y usted se sienta Estudiar el documento De la forma correcta Con la mente correcta De un hebreo Usted empieza a notar Las verdades Que están ahí Establecidas Y hemos venido Hablando Por la paracha De que el Mesías Se ve desde Génesis Por lo tanto Usted ya tiene que Tener una mente Profética Y la mente Profética Siempre te está Llevando A lo que el Mesías Estableció Para ti Como reino Como bendición Cuando usted Sepa Que esas bendiciones Están allá Todas Esperando Nuestra llegada Muchas de esas bendiciones Empiezan a reflejar Acá Porque el Eterno Necesita equiparte A ti Aquí Para que cumplas La obra Pero si tú No cumples La obra aquí Él no te va a dar Recursos Para que Que recurso Te va a dar Si tú No te preocupas Por la obra De él No te va a Recursos Pero si usted Dice Señor Yo quiero Es hacer Tu obra Que en medio De mi trabajo Yo quiero Ejecutar Tu obra Yo quiero Ser un testimonio De vida Allí donde estoy Trabajando Donde estoy Viviendo En mi negocio Como dueño De negocio Que soy Yo quiero Influenciar A todos Mis empleados Bendíceme De la manera Correcta Para que Inclusive Todos estos Muchachos Que trabajan Aquí conmigo No tengan Que trabajar Los sábados Sino que Yo les enseñe A guardar Shabbat Todo lo que El Eterno Nos ha dado Tiene que ser Para esta obra Recoger Las ovejas Perdidas De la casa Israel Si usted Camina Con el propósito De que Su casa Su carro Su bienestar Lo que El Eterno Le da Es para Traer Las ovejas Perdidas De la casa Israel El Eterno Le va a dar Más equipamiento Pero si no A defendernos Con lo que hay Juan 14 Del 1 al 3 Dios Va a empezar A entregar La provisión De intendencia Esto es un ejército El tiene una dotación De intendencia Para su ejército Que trabaja En la obra Y usted puede Trabajar en la obra Divinamente Dice Juan 14 Del 1 al 3 Para los que están Asustados Ya que no van A ir al cielo Dice No se turbe Su corazón No se turbe Porque ya piensa Que no va a ir al cielo No se turbe Su corazón Crean en Elohim Crean también En mí En la casa De mi padre Hay muchas moradas Si no fuera así Se los hubiera dicho Voy pues A preparar lugar Para ustedes ¿A dónde? No voy No A ver Está hablando El Mesías No les dé miedo No les dé miedo Él está aquí Diciéndole a sus discípulos Si no fuera así Yo se los hubiera dicho Muchachos Pero yo ahorita Me voy A prepararles morada ¿Para dónde? ¿Para dónde fue? Sí Allá se fue a preparar morada Había pastor Que si es en el cielo Sí, seguí leyendo Me voy a preparar lugar Para ustedes Y si voy a preparar Ese lugar Regresaré Y los tomaré conmigo Para que donde yo estoy Ustedes también estén Y ya dijimos ¿Dónde va a estar? Pero nos metieron En la película De que sí Él se fue a preparar morada Y para allá vamos Él va a preparar morada Y viene ¿Para estar dónde? Donde se sentó Su padre David Así piensa La casa de Israel Y si usted es casa de Israel Así se piensa En la casa de Israel La iglesia piensa Que va para el cielo Pero ya entendimos En las clases anteriores Que La palabra iglesia Fue puesta Por los griegos Pero todo fue equipado Y establecido Como promesa ¿Para qué? Para la casa de Israel Todas estas palabras Son para la casa de Israel Cuando vino el momento En que Pedro Tuvo el privilegio De lanzar El primer discurso Para que Todas esas ovejitas Perdidas Empezaran a entrar Él utilizó Las mismas palabras Que yo les estoy diciendo hoy Vayan ustedes A Hechos capítulo 2 En el tremendo discurso Que Pedro dio Desde ese lugar Para que todas esas ovejas Se sumergieran ese día ¿Cuántas se sumergieron ese día De Chavut? Tres mil Los primeros tres mil Un ejército De tres mil Se convirtieron ese día ¿A quién? A Israel Hechos capítulo 2 Versículo 29 y 30 Mire como Como el habla Y créame que Esas tres mil personas Habían mujeres Ahí por montones Pero la palabra De ellos Es siempre Dada al sacerdocio Abraham Isaac Y Jacob A esos varones Que tienen ese carácter Sacerdotal Varones hermanos Permítanme decirles Claramente Respecto a nuestro Patriarca David Que murió Y también fue sepultado Y su tumba Está con nosotros Hasta este día ¿En dónde? En Jerusalén Porque él era profeta Y sabía que Con juramento Dios le había jurado Del fruto De tus entrañas Haré sentar A uno Sobre tu trono Del fruto De tus entrañas Yo te prometo Que sentaré Un rey En ese mismo trono En ese mismo lugar Y ese lugar Fue separado Para el Mesías Yeshua Ese era el rey Que iba a reinar Eternamente En ese mismo lugar Donde reinó David Entonces Cuando nosotros Se nos empieza A desbaratar El reinito celestial Que teníamos Y empiezan A caer Esas escamitas Ay como así Que ya no vamos Para el cielo Y empezamos A aterrizar En esta tierra Entendemos Que este reinado Fue establecido Hace dos mil años Y que ese rey Pagó el precio De su grandeza Por eso Se le otorgó Un nombre Que era puesto Por encima De todo nombre En el cielo En la tierra Y debajo de la tierra Y en ese nombre Se doblaría Toda rodilla Y toda lengua Confesaría Que Yeshua Es Yahweh Ese Es ese rey Poderoso Ese rey Empezó a reinar Hace dos mil años Lo que pasa Es que Estableció un plan Porque el dijo No solamente Son esos tres mil No, no, no Yo tengo pueblo En todas las naciones De la tierra Todos los dispersos De Israel Del año 722 En adelante Que empezaron A salir Y a ser perseguidos Y guardados En diferentes lugares De la tierra Yo los tengo Que recoger A todos Y yo me admiro Como lo está haciendo Mira estos tres varones Que dieron testimonio Y así está siendo Él En el corazón De muchos No, espérate Que falta algo más Yo me siento Cojo En el mensaje Yo me siento Que falta algo Porque ya Él es el que Está desatando Esa Posición Hebrea Ese ADN Hebreo Él lo está Soltando en la gente Y la gente Sabe La gente Hoy puede Percibir Que los espera La grandeza De Dios Que hay algo Grande Que ellos Todavía no Conocen Y sabe Que es lo más Tremendo Mira el del lado Y dígale Usted ya Conoce la verdad Vicky Mira el del lado Usted ya Conoce la verdad Usted ya Conoce la verdad Y dígale Y no te veo Haciendo mucho Dígale 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 Y no te veo Haciendo mucho Tenemos Que empezar A hacer Que el eterno Nos de estrategia Sabiduría Para que Hombre Para presentarle Un video Mira todos Dijeron No mi mujer Desde Colombia Me mandó Un video Yo puse Ese video Y todo Fue punta De video Ya no hay Que Ya solamente Es clic Pip Quien es este A ver Que mando este Pero hay que Mandar Muchos videos Para que Al menos Uno lo vea Pero Ahí se lo voy a mandar A don Carlos Le dice la mujer ¿Cuál Carlos? ¿No te acordás De hace 30 años Que vivía Enseguida a la casa? Ahí fue el único Que lo mandó Y con 800 contactos Y solamente Se lo mandó A don Carlos Que hace 30 años No lo ve La labor evangelística Hay que hacerla Y hoy se hace De una manera Tan fácil Hermanos Tan increíble El trabajo Que la internet Nos está facilitando A nosotros Si utilizamos Esa herramienta De manera buena Y digna Si nosotros Separamos Lo vil que hay allí Y solamente Rescatamos Lo que es precioso Y hacemos De la internet Algo potente A través de todos Los canales Que se establecen Que seamos De bendición Que cada vez Que una persona Fulano me mandó Un mensaje Y ese siempre Manda cosas buenas Abrilo Siempre que manda Algo Ese hombre Me edifica Esa mujer Siempre me edifica Con un buen Mensaje Eso es lo que Nosotros debemos Hacer Mientras que Hay allá Un poco De gente Mandando Videos Tontos Que al menos Nos identifiquen Que nuestros Videos Son videos Buenos Espérate Espérate que Va a llegar Va a llegar El día En que esa persona En un momento De dolor De angustia De necesidad Va a coger Ese video Y el espíritu Va a hablar Y el espíritu Va a hacer la obra Pero usted Es el mediador El gestor Para que esa información Llegue al pueblo Del eterno Desde hace dos mil años Ese reinado Fue establecido Y cuando recibió Yohanan La visión De lo que sería El establecimiento De este reino En Apocalipsis Nos habla Claramente Que el mismo Mensaje Que se dijo En Génesis Capítulo 12 Se establecía En Apocalipsis Capítulo 5 Apocalipsis Y quise hacer Ese recorrido Por toda la escritura Para que usted Siempre note Que la palabra De Dios Nunca cambia Que el no tiene Sombra de variación Que el sigue siendo El mismo De ayer De hoy De siempre Y por los siglos Nosotros fuimos Los que cambiamos El plan de Dios El hombre Es el que ha establecido Nuevos parámetros Pero el eterno En toda su escritura Siempre se mantiene Al margen De lo que el dijo En primera instancia En la Torah Y todo lo respalda Lo que el dice En la Torah Y dice en el versículo 10 Y los has hecho Un reino De sacerdotes Para nuestro Elohim He aquí Un reino De sacerdotes Para quien Para nuestro Elohim Y reinarán Lean pues Punto Un reino De sacerdotes Que reinarán Sobre La tierra Levante la mano Honestamente Los que hoy Aterrizaron Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Bajamos Bajamos a nueve De ese viajecito Que tenían Por allá Al cielo Porque ese reino Se establecerá En esta tierra Dice Apocalipsis Once 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 Quince Apocalipsis Once Quince Si aquí Solamente Fueron Diez Once Cuando ese Video Empiece A correr Va a haber Gente Que se va A enojar Conmigo Ay vea Este Ya no va A quitar Hasta el cielo No le voy A quitar Nada Si usted Quiere Ir Para el cielo Bien Pueda Once Quince Y el Séptimo Malaj Tocó La trompeta Y surgieron Voces Y truenos Que decían El reino Del mundo Ha llegado A ser De nuestro Adón El Mashía Y reinará Por siempre Y para siempre Cuando usted Está verdaderamente Claro En el Mashía Ese reino Precioso Y poderoso Que se establece Será un reino Para cuando Para siempre Reinaremos En esta tierra Para siempre Junto Con nuestro Único Rey Y soberano Yeshua Hamashía Amén Entonces Si a usted Le gustaba Esta tierra Si a usted Le gusta Esta tierra Y si usted A veces Cuando se va De viaje A ciertos Lugares Dice Es que el Señor Si se deleitó En su creación Usted no se Alcanza A imaginar El diseño Que hay Para la tierra Nueva Y el cielo Nuevo Usted no se Alcanza A imaginar Eso Primero Porque se va A despertar El lóbulo Cerebral Que tenemos Dormido Ese lóbulo Cerebral Se durmió Por causa Del pecado Y los sentidos Espirituales Están dormidos Cuando usted Se le despierten Esos sentidos Espirituales En el nuevo Lugar Donde usted Va a estar Usted Podrá Percibir Olores Que nunca Ha percibido Fragancias Espectaculares Que usted Nunca pensó Que existían Colores Que usted Nunca se Imaginó Que existían Usted Va a ver Cosas Que usted Dice Mira esto Porque se va A abrir Una dimensión Espiritual En usted Que usted No conocía Porque se Durmió A causa Del pecado Y no Solamente Eso La tierra Nueva No tendrá Mar Y si Ese mar Es tan Hermoso Como irán A ser Las cascadas Los lagos Y los ríos Tan espectaculares Que van A ver Que van A reemplazar Ese mar Pastor Y porque No va A ver No va A ver Mar Porque Él dijo Una frase Y yo No me Volveré A acordar De tus Pecados Y como Todos los Pecados Donde quedan Guardados En lo Profundo De la Mar Él va A acabar Con Ya hizo Ya hizo Su primer Chaba Oficial Con Sus Líderes Y el Pastor Ahí Bueno Pastor Enséñenos A nosotros A guardar Chabad Un momento Glorioso Porque ya No le estoy Enseñando A usted No le estoy Enseñando Al pastor Con sus Líderes Para que Ellos vayan Le enseñan A toda Su congregación Y que Dice la Palabra Del Eterno En Mateo 5 19 Que cualquiera Que guarde El más Pequeño De estos Mandamientos Y así Lo enseñe Será llamado Grande En el reino De los cielos Y MC Es una Maquinaria Que está Enseñando A guardar Mandamientos Y usted Forma Parte De esta Maquinaria Usted Es una Familia Usted Forma Parte De la Mishpajá De MC Que Dios Escogió Para enseñar A guardar Los mandamientos Del Eterno Esto es un Privilegio El que El Eterno Nos está Dando Déselo fuerte Hermana No le de miedo Déselo fuerte Esto es para Gloria del Rey Que nos ha escogido Para que enseñemos La bendita Y soberana Torá El libro Que nunca Debió De faltar En la vida Del pueblo De Dios La Torá El mandamiento Y que va a pasar En esa época Bueno Vámonos Para el Apocalipsis De Isaías En el capítulo 66 De Isaías Como va a ser De esos días Isaías 66 Ya es el cierre Y habla De los últimos Momentos Isaías Es el profeta Más perdurable En la escritura Desde Del que habla Desde lo más Antiguo Y se remonta A lo más Se remonta A lo más futuro Pero quiero leerlo Desde el versículo 19 Isaías 66 19 Para que tengamos Ese contexto Final precioso De lo que va a ser Ese reinado Aquí Y porque usted Es importante Que aprenda Los mandamientos Y los guarde Jimmy Pachana Y pondré Una señal Entre ellos Y a los que Escapen Los enviaré A las naciones Los enviaré A Tarsis A Fud A Lut Que tiran Con arco A Tubal A Grecia Y a las Y a las remotas De decirle De decirle Hermano Este es el camino De la salvación Y usted Forma parte De Israel En caballos En carros Y en carruajes A mi santo Monte A Jerusalén Geográficamente Establece El lugar Donde tenemos Que llevar A los hermanos A donde los Tenemos que llevar Y para eso No le estoy diciendo Que vamos a hacer Ningún viaje Ni nada de eso No Entonces vamos a hacer Aquí una ¿Cómo se llama? Un tour A mi no me interesa Hacer tour Me interesa Que a usted Le toque vivir En Israel Eternamente Declara Yahweh Así como Los hijos De Israel Traen ofrendas De cereal En vasijas Limpias Al templo De Yahweh También Esto es algo hermoso Yo lloré Una vez que leí Este versículo ¿Saben por qué? Porque Cuando entendí Que había Una sola tribu Sacerdotal Y son todos Los descendientes De Levi Yo decía Bueno Yo soy Un simple pastor Y yo sé Que yo hago Una función Sacerdotal Pero si yo No soy De esa tribu De Levi Yo siempre He querido Ser un levita Un levita Un hombre Marcado Para esto Que yo siempre Cuando yo leí Este versículo Lo que dice Tenemos esperanza Mira lo que dice También tomaré Algunos De entre ellos Para que sean Sacerdotes Y levitas Declara Yahweh Y se me llenó El cuerpo De una escaramuza Y yo decía Señor De pronto Yo puedo Llegar a ser Uno de esos Yo anhelo Ser Por nombramiento Tuyo No por la función Que cumpla Porque todos Fuimos llamados A cumplir Una función Sacerdotal En la casa Nosotros somos Los que predicamos En la casa Somos los que Hacemos el Shabbat Oramos por la familia Anoche fue tremendo Cuando esos hombres Empezaron a mirar A sus esposas Y a bendecirlas Y cerraron Con el besito Que siempre damos Después de la bendición A la esposa Apenas una siegue Porque eso no se hace En el pueblo cristiano Cuando fue la última vez Que miraste a tu esposa A los ojos Y la bendijiste Que la bendición De Dios Caiga sobre ti Que tus hijos Te alaben Y yo también Te exalto Porque tú eres Una mujer de Dios Cuando fue la última vez Que declaraste Esa bendición Sobre tu esposa Versículo 22 Cuando los cielos nuevos Y la tierra nueva Que yo haré Permanecerán ante mí Declara Yahweh Así serán afirmados Sus descendientes Y su nombre Y sucederá Que de mes en mes Diga conmigo De rosco des en rosco des Porque esta fue la traducción Que le dieron A estas palabras No es de mes en mes Es de rosco des En rosco des De cabeza de mes A cabeza de mes Porque es una festividad De rosco des En rosco des Y de día de reposo En día de reposo ¿Cuánta carne? Toda carne vendrá Para adorar en mi presencia Declara Yahweh Nosotros vamos a estar Enseñando la Torah A todas las naciones Y esas naciones Saben que tendrán Cada momento Que ir a rendirle A ese rey Y doblarle rodillas A ese rey Porque vino a gobernar Eternamente Sobre la tierra Y usted forma parte De ese proyecto Del eterno Con toda esta mentalidad Y con todo este recorrido Solamente esto era El preámbulo Esta era la introducción De la enseñanza Del día de hoy Con todo esto Quiero que empecemos A leer el Briharachá Las parábolas Del nuevo pacto Porque me parece Muy importante Que nos fortalezcamos En el nuevo pacto Tenemos que fortalecernos En el nuevo pacto Mucho cuidado Con dejar el nuevo pacto Por ay pastor Es que me voy a dedicar A estudiar la Torah La Torah Y el nuevo pacto Porque tú no tuviste Torah Si no fue por el Por medio del nuevo pacto Se les olvidó que Se les olvidó que Ustedes tuvieron la Torah Fue por el nuevo pacto Ahora no Como decía una jefa Que yo tuve Durmió en el pesebrito Le fue bien Y al otro día Lo agarró a pataditas Nuevo pacto Como se lee Las parábolas Con toda esta mentalidad Hebrea La casa de Israel No vamos para el cielo Tenemos que recoger A las ovejas perdidas De la casa de Israel De Lucas capítulo 15 Tres parábolas Que usted hoy las va a entender De manera totalmente diferente ¿Por qué? Porque el cristianismo regular Nos vendió a nosotros La idea Bajo la teología Greco-romana De que La ovejita perdida Era quien? Ay el que es Borrachito Bebedor Vagabundo Que le gusta Ay es que es tan loquito Y entonces el Mesías Vino a morir Por la ovejita negra De la familia No señor El vino a morir Por las ovejas perdidas De la casa de Israel Transportaron la promesa Al borrachito Al enfermito Al loquito Ah Que en medio De todas esas personas Que viven Esas vías Desbaratadas Sean ovejas perdidas De la casa de Israel Perfecto Porque el viene A rescatarlas Pero no le imputes La promesa A los que no son La promesa Es para la casa Perdida de Israel Entonces dice así Primera parábola La parábola De la oveja perdida Entonces Ya no es Un nombre Que no haya aquí Un Rafael No Rafael Que es que se fue Desde joven Y lo único Que ha hecho Es fumar marihuana Toda la vida Y está más perdido Que embolatado Hay que predicarle El evangelio a fulano Esas parábolas No son para ellos A no ser Que Rafael Sea Una oveja Perdida De la casa de Israel Me estoy haciendo Entender Amados hermanos Estoy moviéndome Del lugar Subjetivo Al objetivo Del mensaje El objetivo Es Aquellos que se perdieron Desde el año 722 Ovejas perdidas De la casa de Israel Entonces dice Los publicanos Y los pecadores Se le acercaron Para escucharlo Entonces Los escribas Y los fariseos Murmuraban Y decían Este recibe A los pecadores Y come junto Con ellos Pero Yeshua Les refirió Una Parábola Que hombre Entre ustedes A quien le estaba Hablando A judíos Y quien estaba Hablando Yeshua Un judío Entonces ya Ojo Acuérdate pues No espérate Que es que no se han puesto El sombrero A ver Ponga la mano Aquí en la cabeza Diga me voy a quitar El sombrero Greco romano Quítelo Y ahora con esta Pongas el sombrero Hebreo Profético Que no lo entiende Tengo porque Volver a No Mentalidad hebrea Estamos en Israel Estamos en Jerusalén A los suyos vino Y está en medio De todo el pueblo judío Y les dice Que hombre De entre ustedes Que teniendo Cien ovejas Ojo con la palabra Cien Porque está hablando De totalidad Que judío Entre ustedes Él está hablando Del mismo Que judío Entre ustedes Que teniendo La totalidad De las ovejas Yeshua Si una de ellas Se le extravía No dejará Las 99 En el campo E iría a buscar La que se le hubiera Extraviado Hasta que la hallara Y al hallarla Se regocijaría Y la cargaría Sobre sus hombros Y al llegar A su casa Llamaría A sus amigos Y a sus vecinos Y les diría Regocíjense Conmigo Porque he hallado Mi oveja La que se me había Extraviado Tiene que haber Un regocijo Por esos tres hombres Que se acercaron Hoy a este altar Tiene que haber Un regocijo De todos De que una oveja Nada más dijo Espérate Que encontré El camino Esta es la guía Del conocimiento Elevado Ahora no Con eso Con eso No quiere decir Que seguir predicando El evangelio Que se está predicando Ahora pues No sirva Porque es que Venimos de ese evangelio Esa forma De convertir Allá adelante El altar No sirvió Me acuerdo que yo Cuando dijeron ¿Quién necesita? Yo ya estaba Allá rodeado Yo me quiero convertir Hace 19 años Y de ahí para allá Me convertí Como 8 veces más Cada vez que el pastor Al final del servicio ¿Quién quiere? Yo yo pastor A ver Yo yo pastor A ver Todos necesitamos eso Ya Estamos validando Ese camino Pero usted fue llamado A otro nivel Usted fue llamado A perfeccionar Un mensaje Usted fue llamado A seleccionar Los que van a gobernar Juntamente con él Usted fue llamado A otro nivel Y eso es lo que yo quiero Que usted entienda Usted fue llamado A ser grande En el reino De los cielos Versículo 7 Les digo Que del mismo modo Habrá más gozo En el chamaín Por un pecador Que se arrepienta Que por 99 justos Que no necesiten Arrepentimiento ¿Ve por qué les hablé Al principio así? Porque yo ya había leído esto Los que ya están Aquí en la casa Mi hijo No crea que el eterno Les va a estar pasando La manito Ay venga le predicamos Usted ya es de la casa Usted ya es de Israel Si usted se enoja Es problema suyo Tiene un Dios Ahí arriba Fíjale perdón a él Pero tenemos que ir ¿Por quiénes? Los extraviados Esos son los que importan Ahorita Los extraviados Los de la casa Ya son de la casa Usted ya pertenece A Israel Usted ya tiene Las promesas En su bolsillo Cuídelas Guárdelas Hágalas crecer Pero usted ya es de esta casa De la casa de Israel Parábola de la moneda perdida Mire la forma En que ahora lo muestra Un judío Un judío ¿Qué fue lo que fue A buscar ahorita? Una oveja Ahora vamos a leer Una moneda Que se perdió O qué mujer Que teniendo Diez monedas ¿Quién es la mujer? A ver profetas Muy bien O qué mujer Que teniendo Diez monedas Entonces Este Israel Está hablando ¿De cuántas monedas? Las diez ¿Qué? Muy bien Y se extravía Una de ellas ¿No encenderá Una lámpara? ¿Barrería La casa Y la buscaría Con diligencia Hasta encontrarla? Esa fue la autoridad Que se nos delegó Mateo 28 19 Por tanto Id Y haced discípulos A las naciones Yo les doy La autoridad A ustedes Para que ustedes Sean esa luz Yeshua Que es la luz Ay padre Yeshua Que es la luz Delegó a usted Lo delegó Me delegó a mí Ahora vayan Ustedes Y hagan esta tarea Porque yo los Envisto de luz Ustedes son ahora La luz del mundo Yo estoy guardado Allá Organizando unas moradas Para ustedes Pero estoy a punto De volver Estoy a la vuelta De la esquina Este tiempo Se ha cumplido Pero ahora Ustedes Son la luz Del mundo Entonces vivamos Como luz Regocíjense Ah bueno El 9 Y al encontrarla Llamará A sus amigas Y a sus vecinas Y les diría ¿Quiénes son las amigas Y las vecinas? Muy bien Es una mente profética Aleluya Familiaosa Porque he encontrado Mi moneda Que se había Extraviado Les digo Que del mismo modo Habrá gozo Ante los Melec Ante los ángeles De Dios Por un pecador Que se arrepienta Oveja Moneda Y el último Papá Y dos hijos Papá Y dos hijos Jacob Y las dos casas De Israel Jacob Y las dos casas De Israel Ojo con eso Que ya este hijo Pródigo No es La oveja negra De la familia Eso se queda En el nivel Subjetivo Usted ya subió Al nivel ¿Qué? Objetivo ¿Qué dice Esta parábola? La oveja Que se perdió Tiene precio Esa moneda Significa precio Por esa oveja Se pagó un precio Tercera parábola Y otra vez Yeshua le dijo Un hombre Tenía dos hijos Y su hijo menor ¿Cómo se llama El hijo menor? Muy bien Efraín Así se llama El hijo menor Efraín Le dijo Padre mío Entrégame la parte De tu herencia Que me corresponde Y él dividió Sus bienes Entre ellos Unos cuantos días Después Su hijo menor ¿Cómo se llama? Junto Todo No El hijo menor No se me pierda Junto Junto Con todo Lo que le Correspondía Partió Para un lugar Lejano ¿Para dónde Partió? Ya conmigo Para el mundial Pastor Se fue Para el mundial De Rusia Hay unos Hay unos Que son tan Cristianos Y dicen No Pastor Yo solamente Fui a un Panamericano Sigamos Y se fue A un lugar Lejano Y allí Despilfarró Sus bienes Llevando Una vida Disipada Cuando Gastó Todo lo que Tenía Hubo Hambre En aquel Lugar Y empezó A padecer Necesidades Entonces Fue Y se apegó A uno De los ciudadanos De aquella Región Quien lo Mandó A una Granja A dar De comer ¿A quiénes? Ay Tremendo Y deseaba Llenar su Estómago Con las Algarrobas Que comían Los cerdos Pero nadie Le daba Entonces Recapacitó Hizo Teshuvah Y dijo ¿Cuántos Trabajadores Hay ahora En la casa De mi Padre Que tienen Abundante Alimento Pero yo Aquí estoy Pereciendo De hambre Me levantaré Acudiré A mi Padre Y le diré Padre Mío He pecado Contra el Cielo Y ante Ti Ya no Merezco Ser llamado Tu hijo Hazme Como uno De tus Trabajadores Y el Se levantó Y acudió A su Padre Y cuando Todavía Estaba Lejos Distante Su Padre Lo vio Y sintió Gran compasión Por él Y corrió Y se arrojó A su cuello Y lo besó Y su hijo Le dijo Padre mío He pecado Contra el cielo Y ante ti No merezco Ser llamado Tu hijo Pero su padre Dijo A sus siervos Traigan la mejor Ropa Y póngansela Coloquen Coloquen un anillo En su Mano Y cálcenlo Con sandalias Traigan el Buey Engordado Y mátenlo Comamos Y regocijémonos Porque este Hijo Mío Estaba muerto Y ha vuelto A vivir Ezequiel 36 y 37 El valle De los huesos Secos Estaba muerto Y ha vuelto A vivir Como estábamos Nosotros Estaba Extraviado Y ha sido Encontrado Estábamos Nosotros Extraviados Y hemos sido Encontrados Luego Empezaron A regocijarse Mientras Su hijo Mayor Se encontraba En el campo Como se llama El hijo Mayor Judá Eso se llama Mente hebrea Judá Ese es el hermano Mayor En esta historia Y cuando Regresó Al acercarse A la casa Escuchó sonidos De cánticos De muchos Y llamando A uno de los Creados Le preguntó Que era Aquello Que estaba Pasando Y el le contestó Tu hermano Llegó Y tu padre Mató el buey Engordado Porque lo ha Recibido Sano Y salvo Entonces El enojado Se negaba A entrar Ahí están Pintados Enojado Se negaba A entrar Diga conmigo El velo Ese fue el velo Que le puso Hace dos mil años Para que no Reconocieran El plan Porque era necesario Ponerles ese velo Hace dos mil años Para recoger Las ovejas Que faltaban Hasta que Se alcanzaran Todas las ovejas Perdidas Hasta que Entrara la Plenitud Eso era un plan Entonces no nos Enojemos con ellos Porque hay gente Que se está Levantando De este gremio Ojo Y bueno Yo no me voy a meter Porque Dios es grande Él podrá Tomar alguno de acá Para ir a predicarle A los judíos Pero yo no creo Que funcione así Nosotros no estamos Diseñados Para ir a predicarle A los judíos Nosotros recogemos A Efraín Los judíos Le predican A los judíos Isaac Chapira Un rabino Ortodoxo Que conoce Al Mesías Escribe el libro Que lo deberían Leer todos Y le estoy haciendo Propaganda El regreso Del marrano Cocher Pero eso es Para predicarle A los judíos Pero te enseña Ahí poderosamente Quien es Yeshua Un ser divino Y no pueden haber Dos divinos O lo hay uno Sigamos Ahora me meto En otro lío aquí Pero el dijo A su padre He aquí Por tantos años He trabajado A tu servicio Y he guardado La torada Con los momentos Ya me estoy metiendo En otro lado Y jamás He pasado por alto Una orden tuya He guardado Todos tus ¿Quiénes son ellos? Pero a mí nunca Me has concedido Un cabrito Para regocijarme Con mis amigos O sea que La muerte De ese cabrito O la muerte De esa redención En esa primera instancia No fue para ellos Ellos no se pudieron Regocijar Con la muerte Del animalito El 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 sacrificio De hace dos mil años Ellos no se pudieron Regocijar Nosotros si nos regocijamos Por ese sacrificio Porque ese sacrificio Fue para nosotros Los que estábamos perdidos Ellos no estaban perdidos Esa idea Esa idea que tenemos En el cristianismo De que ellos Se van a ir Para el infierno Porque ellos No creen En el Mesías Es un graso Error Por favor Por favor No te atreves A decir una cosa De esas Hay que conocer El plan de Dios Es un plan divino Versículo 30 Sin embargo Para este hijo Tuyo Aunque despilfarró Todos tus bienes Con prostitutas Al llegar Mandas a matar El buey Engordado En su honor Su padre le dijo Hijo mío Tú siempre Has estado conmigo ¿Quién? Judá Tú siempre Has estado conmigo No Ellos no están con él Porque no tienen El Espíritu Santo Ellos siempre Han estado con Yahweh Porque son obedientes A su Torah Por favor Los que nosotros Tenemos que Pellizcarnos Dice que somos Del pueblo Y no obedecemos Nosotros somos Los que nos tenemos Que pellizcar Porque si ya Somos Israel Nosotros no tenemos Que obedecer Los mandamientos Pura Teología Greco-romana Que nos hizo Un pueblo Desobediente Somos los famosos Hijos de Dígalo sin miedo Perdón Éramos los famosos Hijos de Desobediencia La Biblia habla Los hijos de Eso éramos Hijos Pero de Desobediencia Y yo no quiero Tener ese título Lo siento por usted Yo no quiero Ser llamado Un hijo De desobediencia Sobre texto De la gracia Yo quiero ser Llamado Un hijo De Obediencia Su padre Le dijo Hijo mío Tú siempre Has estado Conmigo Y todo lo mío Te pertenece Pero debíamos Regocijarnos Y alegrarnos Porque este hermano Tuyo que estaba Muerto Ha vuelto A vivir Estaba Extraviado Y ha sido Hallado Ha sido Encontrado Ese es el regocijo Y yo quiero Que usted Hoy Se establezca En ese regocijo Porque si usted No tiene esa alegría De hallar a un hermano Usted no tiene amor Por las almas Y el que no tiene amor Por las almas De Israel No es israelita Entonces De hoy en adelante Se va a despertar Ese amor Y esa pasión Por traer a la casa De Israel Póngase de pie Ahí donde están Amados hermanos Porque es el tiempo De bendecir Al eterno Cerrando nuestro Shabbat Pero con una Perspectiva clara De ahora en adelante Salimos A buscar las ovejas Perdidas de la casa De Israel Porque eso trae Regocijo Traer las ovejas Perdidas de la casa De Israel Trae Alegría Regocijo Gozo Bienestar Usted haga su trabajo Traiga su vecino Traiga su amigo Traiga alguien Para predicarle el mensaje Que el mensaje Se encarga De clasificar Quien es de la casa De Israel Y quien no Los pastores Y ministros Ya están llegando Y ellos Se van a encargar De traer Otros rebaños Que son de Israel Pero usted Necesita Estar conectado En la labor Misionera Su misión Es traer una oveja Perdida De la casa De Israel ¿Quiénes en este lugar Nunca Han traído Una persona Al Mesías Yo quiero que pasen Aquí al frente Para orar por ustedes Pastor Realmente yo nunca He traído una persona Porque me da pena Porque me da miedo Porque me da susto No a la iglesia Al Mesías Yo he hablado Y alguien está En el reino Porque yo le presenté El evangelio Todos aquí Han presentado El evangelio Todos A usted nunca Gloria al eterno Venga para acá Para que el eterno Oye la unja Con ese Manto evangelístico Entonces el resto Todos han traído Gente al reino Es un privilegio Es un privilegio Baruj Hashem Baruj Hashem Pues si ustedes Han traído gente Al reino No dije a esta iglesia Que usted le predica Le ha predicado A alguien Y usted dice No fulano Está en tal parte Pero yo le presenté El evangelio O sea a mi no me da pena Hablar Yo le estoy llamando A los que les da pena Hablar A los que les da pena Predicar la palabra A los que no sienten Esa fuerza Por predicar la palabra Yo quiero que usted Venga acá Porque vamos a orar Por usted Para que usted Se vaya a hacer La tarea allá Que lindo Bendito el eterno Que usted empiece A predicar la palabra Hermana Sandra Mi gemela Que el eterno Te dé autoridad Para predicar la palabra Ven porque Él se le presentó Primero a mujeres Cuando resucitó Si están entendiendo Porque el primero Se le presentó A las mujeres Porque esas son Las que tienen El llamamiento A predicar el mensaje Mira que tremendo Es una bendición Poder ser usados Por el eterno Quiero que levanten Las manos Hacia ellas En este momento Para que la unción Evangelística Venga sobre sus vidas Padre Padre yo te pido Que de la misma manera Que tú El día que levantaste La gloria tuya La gloria tuya